Bésame toda la noche Y no pares por favor Llévame hasta las nubes Con tus besos tu amor Y si piensas que ya no puedo más No te confundas mi amor No resisto el tenerte tan cerca de mí Te quiero, te amo, me sueño en ti Porque tú eres mi vida No puedo estar sin ti Porque tú eres mi vida Te necesito aquí Porque tú eres mi vida Te quiero junto a mí Porque tú eres mi vida No puedo estar sin ti Elisa Manderón A veces pienso que estoy en un sueño Una fantasía irreal Algo tan grande no tiene conciencia Nunca me lo iba a imaginar Que esto que siento por ti Lo traigo en el pecho No lo puedo ya controlar No resisto el tenerte tan cerca de mí Te quiero, te amo, me sueño en ti Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi vida No puedo estar sin ti Porque tú eres mi vida Te necesito aquí Porque tú eres mi vida Te quiero junto a mí Porque tú eres mi vida No puedo estar sin ti Porque tú eres mi vida No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi vida Te necesito aquí Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi vida Te quiero junto a mí Porque tú eres mi vida No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Gracias por ver el video